A Radio Universidad, a los canales de televisión de Radio Chanchabac, de DX Cable y del canal de televisión de la universidad. Tuvimos la intromisión de una empresa extranjera que sin querer pagar derechos estaba tratando de robar señal. La Facultad de Humanidades y la Facultad de Ingeniería también se hacen presentes esta noche a través de uno de sus mejores hijos, hoy ingeniero y humanista. Una figura controversial y ecléctica que esta vez viene a presentarnos una canción que viene a ser participante en el premio Grammy. Buenas noches, para vos Padre Andrés, de Ricardo Arjona y yo. Dice así. Te conozco, por huelguero, por tu forma de joder. Sé que has hecho varias pintas, boletines por doquier. Sé que dices que tienes veinte, pero tienes treinta y seis. Te conozco cuando chupas y tu forma de fumar. Sé de aquella tu gran panza que a nadie le has de negar. Sé que odias al gobierno un poco más que a la Landivar. Dime si él fue huelguero como vos. Dime si él tuvo la sensibilidad de luchar por este pueblo como un día lo hiciste vos. Dime si él fue rey feo como vos. Dime si él tuvo huevos como vos. Para ser un gran huelguero como el Padre Andrés Chimón. Reconozco tu nobleza y tu forma de ayudar. Sé de tus ciento cincuenta formas para ir a chingar. Sé que tienes quince años de ser el Padre Chimón. Me imagino lo ahuevado que el gobierno debe estar. Y hasta sé que los huelgueros los viernes van a llorar. Y es que tanto te conozco que hasta sé que eres huelguero. Dime si él fue huelguero como vos. Dime si él tuvo la sensibilidad de luchar por este pueblo como un día lo hiciste vos. Dime si él fue rey feo como vos. Dime si él tuvo huevos como vos. Para ser un gran huelguero como el Padre Andrés Chimón. Un aplauso para el Padre Andrés muchachos, quince años. Que se la pase bonito el quinceañero. Dime si él fue rey feo como vos. Dime si él tuvo huevos como vos. Para ser un gran huelguero como el Padre Andrés Chimón. Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar. Te mueres por la usa. Felices quince años Padre. ¿Viste? Bueno y van a disculpar un poquito muchachos. Es que te la canté con toda el alma porque si vos tengo pura mierda. Pero un reconocimiento guaito Padre. Te quiero entregar esta canción escrita en un formato especial para que la guardes ahí donde más te agrade. ¿Viste? Felices quince años Padre. Voy a hacer un lado hasta mierda. Mucho más estorbo así. Bueno, muy buenas noches compañeros, compañeras. Hombres, mujeres o indecisos. No, y no digo indecisos por los huecos. Porque decir huecos, he dicho huecos. Sino porque miren, nosotros somos una partida de indecisos. Muchachos que a la gran puta para todo comemos mierda. Vienen ahorita que acaban de ser las finales del campeonato. Yo soy crema, yo soy crema, yo soy. Después de la gran verguía, no había dos. Mi huevo, yo soy rojo, yo soy rojo. Miren, hoy en día la gente no sabe ni qué putas quiere ser. Camina una por las calles y mira un culito y no sabe si es mujer o es hombre. A lo macho, hoy en día las mujeres quieren ser hombre. Ay, es que si yo fuera hombre, qué verguía, no le hubiera metido este hijo a la gran puta. Y los hombres, ay, si yo fuera culito. Puta fuera. Últimamente ya con el gusto sexual de cada uno, ya no me meto yo. Miren, y ahorita que venía saliendo de la casa en la tarde porque el padre Andrés Chimón me invitó aquí a sus 15 años. Le dije a mi mamá, mira mamá, ahorita vengo, le dije, voy a ir a Shela. Y a qué putas vas, me dijo. Mira mamá, es que voy a unos 15 años, me dijo. Mira, cerote, solo te encargo una mierda, me dijo. No te vas a estar cogiendo a la quinceañera, me dijo. No mamá, le dije, si no es quinceañera, es quinceañero. A puta basta, hueco me salí, me dijo. No hombre, no chingue mamá, es que mire, son los 15 años de un amigo mío, es el padre Andrés Chimón, le dije. Y mire, esa mierda va a estar así como en los cursos de la San Carlos, le dije. ¿Cómo así, me dijo? Única vez en la vida ya no se repite esa mierda, me dijo. Mira, mi hijo, me dijo, andate pero andate con precaución, me dijo. Tenés cuidado en la calle, no te vayan a asaltar los policías, me dijo. Mira, mamá, no tenga pena, le dije. Yo agarro el carro y me he dicho, mira, no paro, le dije. A menos que haya un retén, pues a huevos, le dije. Mira, me dijo, ay, te encomendas a la virgen, me dijo. Mira, mamá, no tenga pena, aquí llevo mi medallita, la virgen de Guadalupe, mire, chapeada en oro 24 kilates. ¿Y vos crees que la virgencita te vaya a proteger, mi hijo, me? No, le dije, pero por lo menos te voy a buscar darle esos cerotes, le dije. Y miren, muchachos, qué suerte tan pura mierda tiene uno, de veras. Viene uno y dije, voy a agarrar por la costa, porque ahí va uno más hecho mierda. Me hacen el alto y ya me hago loco. Y de aquí a que esas patrullas cerotas me alcancen, comen mierda. Pichón mierda, y no sé cómo, putas, miren, el sobrepeso que traía en el carro se calienta esa mierda. Y me tuve que venir despacito. Y había un retén, hijo de puta, me hicieron la señal, me pararon dos policías, hijos de puta. Vá, veamos, perdón. Vendían mi picopito Hilux que tengo pura mierda. ¿No pa' qué? Y salió un policía, miren, muchachos. ¡Oh, sí, lo mierda! Y te le dije, no, puta. Ay, policía, hijo de puta, si para pelota de fútbol estás bueno, dije yo. Miren, muchachos, y no sé cómo se acerca así al carro. Solo bajar el carro para el mano, hermano, hijo. Excuse me, le dije yo. Solo bajar el carro para el centro para el mano, hijo. I'm sorry, I speak English and Spanish. French come mierda, cerote, le dije yo. Si no, bajate el carro para el mano, te vas a chmerga, me dijo. Ah, puta, dije yo, le entendí. Bájate del carro y los papeles en la mano. Puta, dije yo, toma. Aquí están, le dije yo. Cerot, pone tu manto nook. ¿Qué le dije yo? Cerot, pone tu manto nook, me dijo. Ah, puta, yo como hablo el idioma original de esos cerotes, entendí que quería decir. Estimado amigo. Tenga la amabilidad y la fineza de colocar sus manos en la parte posterior de la nuca para ser requisado por la nueva PNC AGM. Puta, lo de PNC lo entendí, pero lo de AGM, ¿qué puta? Le dije, policía nacional, civil, autóctono, guatemalteca, me dije. Jue puta, ya comí mierda, dije yo. Bueno, o sea, miren muchachos, cuando algún policía los pare y les diga cerot, quiere decir, estimado amigo. Y es que miren muchachos, no se la lleva la gran puta ahora con la policía. Estamos, miren, hasta la pura mierda con la delincuencia. Si ya falta que uno se suba un bus y ya no solo lo maten, sino que encima de que uno muerto se lo cojan a uno. Y lo que pasa es que ya muerto, ¿qué puta? Ya ni sabor siento y no esa mierda. Primero exijan que se lo cojan, después que le quiebren el culo. Por lo menos se va uno feliz a la tumba, hombre. Pero miren, la vez pasada era una mierda. Estamos asediados a la capital por, yo no sé quién, Chela, me imagino que la misma mierda, porque la escoria como que se riega por todos lados. Estamos asediados por tres bandas de criminales en la ciudad capital, muño. La Mara 18, la Mara Salvatruch y la PNC. Puta, la vez pasada me venían corriendo dos policías y yo pego la gran carrera, miren, chumierda, ya sentía que me agarraron los hijos de la gran puta para saltarme. Si no es por dos mareos que estaban en una esquina, como mierda, miren, muchachos. ¡A lo macho! Y es que miren, y la vez pasada yo todavía, miren yo, uno de, ¿por qué no es, uno es mula, de veras, muchachos. Uno es mula por llevársela a San Carlista así, chichudo, ¿verdad? Enchido. Galán. Puta. Ya estaba platicando un policía que quería soborno, hijo puta, y miren, como ya no le hizo soborno, le metió un severendo vergazo al hijo de la gran puta, y se me quedó viendo. ¡Uy, si comiste mierda, cerote, me dijo! ¿Conoces el botele? No, pero si que no lo conozco con tu madre, hijo puta, me dijo. Mira, cerote, me dijo. ¡Uy, si vas a comer! Y sacó su pistola, me dijo. Mira, guayito, me dijo. ¡Manos arriba! Te estaba asaltando como la gente, me dijo. ¡Come mierda, manos arriba, me dijo! ¡Qué puta, le dije, es un asalto, hijo de puta, me dijo. Yo todavía abuso, cabrón. Uno, miren, me echó el número de placa y el registro de TNC. Mira, guayito, me dijo, dame la billetera, porque esta mierda es un asalto, me dijo. Yo aprendí esta mierda en la Academia de la Policía Nacional Civil y sé cómo hacer esta mierda. No me tiembla la mano como los ladrones, cerote, me dijo. Bueno, toma, le dije yo, pero mirad, que quede bien claro, cerote, yo le dije yo, que yo como estudiante san carlista jamás te voy a entregar la billetera porque yo soy huevudo de la San Carlos. Ya un estudiante san carlista jamás se le quita la billetera. ¿Y por qué, hijo de puta, me dijo? Porque yo te la voy a entregar voluntariamente, le dije. Miren, muchachos, en ese ratito el policía dijo, ya me rayé, es que ociona la billetera, mirad, 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 gruesa esa mierda. Puta, dijo, me rayé, es donde piso de puro billete, lotería, a ver si me saco algo algún día. Y salió corriendo y todavía, miren, muchachos, le metí su encargado, lo agarré y, puta, le agarré, mirad, cerote, le dijo, mirad, cerote, tío, date cuenta de esto, lo que acabas acá. Mira, fíjate bien en esto, pedacito de mierda. Miren, muchachos, el policía, se agarró hoy, me dijo, ay, guayito, me dijo, no me vas a echar, merga, papá, me dijo, mira, qué error cometí, cerote, qué mula soy, me dio, ay, ché. Mira, guayito, me dijo, recordate que el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez, vos tu madre, ladrón, hijo de la gran puta, Miguel Ángel Asturias, mi. Y es que, miren, muchachos, de veras, uno está expuesto hoy en día a tanta mierda, ¿no? Vos tenés cara gringo, fíjate vos. Do you understand lo que yo estoy, speak, sí, ah, va. Hey, por la pena, si no llamo a mi traductor, ¿no? Pero miren, muchachos, hoy uno se lo está llevando a la cama A puta, qué felicidad, pues Qué culpa tiene el cerote, parecerse a esos gringos cerotes y tener cara pura mierda No seas así, con este compañero, hombre, puta Qué huevo lo suyo, bueno, no los he visto, pero me imagino Qué huevos es una expresión pintoresca del folclore guatemalteco, eh Fíjese bien quién es, a la salida le echa una verguía, así fue la gran puta Pues miren, muchachos, estamos comiendo mierda, no sólo con la PNC, sino hasta con los diputados Los diputados después de que nosotros estamos comiendo mierda y ahora nos obligan a repetir los cursos un máximo de tres Tres veces a repetir el curso Y no, si uno no gana esa mierda, no pasa Miren, muchachos, cuando uno está cogiendo a casa le dicen, mira, si a las tres no metes la verga y no eyaculas te vas a la mierda ¡No, hombre! Hay que defender los derechos y miren, lo malo es que la universidad ha perdido muchos valores Ya no es aquella AEU que echaba verga por la mara, muchachos Hoy el Consejo Superior Universitario decide Puta, la estudiante callada Pude como que se le achiquita la moronga uno cuando entra, se la va Aquí uno, miren, muchachos, de veras, uno aquí está rayado porque Putana de pesona es quien mira a uno con el frío, hijo de puta Pero miren, los diputados se aumentan 10 mil pesos, ¿sabes? Ya comieron mierda Pero estamos pisados Yo como sé que, puta, con esta canción y tanta mierda Estamos sobre el tiempo y para no aburrirlos Me voy a despedir, pero quiero cantar una canción dedicada especialmente a estos hijos de la gran puta Que en lugar de hacer algo por el pueblo, nos están chingando, ¿va? Pues, eh, alguno me puede... ¿Vos? Vení, pelu Es pura mierda, bensi, ¿no? Está distra... Pásame el tacuch ¡Ponemelo! 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 ¡Ponemelo también, se lo que sí, puta! ¿Para qué putas te pago, pues? Sí, guayito, seguro, ¿verdad que se parece al hipoputa? Guapo el pisao, hasta no... Bueno, muchachos, disculpen, pero puta, es que esta mierda es un show Al estilo del potrío Fernández, muchachos La canción va... ¿Tenés el cassette, papá? ¿Listo? Va, chale, verga, pues Y esta mierda se llama... ¡Mátalos, pues! ¡Más volumen, papá! ¡Mátalos, pues! ¡Mátalos, pues! ¡Mátalos, pues! ¡Mátalos, pues! seres, amigo voy a darte un buen consejo, si quieres convertirte en superhéroe, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una naga si prefieres, y vuélvete asesino diputados, mátalos con una bomba puesta en el congreso, asfíxialos con gases o con pedos, contagialos de sida o hepatitis, mátalos con balas, con puñales, no les falles, que no hay un diputado en esta tierra, que pueda resistirse a los hueveos despiértalos con una metralleta, sin ser un día especiales dale cicuta, no importa si es la peor de las ingratas, ya sea la Rosenda o Anabela, huelguero voy a darte un buen consejo, si quieres convertirte en superhéroe, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una naga si prefieres, y vuélvete asesino diputados, mátalos con una sobredosis de heroína, asfíxialos con gases o con pedos, contagialos de sila o de rabia, amándalos con balas, con puñales, no les falles, que no hay un diputado en esta tierra, que pueda resistirse a los hueveos bueno muchachas, se la pose bonita, muchas gracias Padre Andrés, que tengas muchos 15 años más de triunfos, porque el Padre Andrés Mucha, es la figura de Xela, hablar de la huelga de dolores en Xela, que es un espectáculo, y no mencionar al Padre Andrés Chimón, es como echarse una paja sin cáscara de plátano muchachas, felicidades Padre Andrés, que te la pase bonito, y muchas gracias compañeros